gente sean bienvenidos a un capítulo más de si me muero se acaba la serie estoy en una fortaleza a punto de conseguir todas las varitas de blaze que necesitamos vale con mucho cuidado yo les he dicho no traigo prisa vale no traigo nada de prisa comida nos queda un poco vamos a estar buscando blaze y llevarnos unas varitas extras también la situación está un poco fácil relativamente aquí solamente es buscar blazes vale o como éste esos que están solitos la verdad que me sirven muchísimo pero muchísimo porque no me expongo no puedo morir ni nada por el estilo ahí tengo un spawner de blaze pero es peligroso ir al spawner ya que se spawnean a veces demasiados blaze y la verdad que no quiero eso como éste que los encuentros así solitos está muy bien está muy bien matarlos porque riesgo como tal no hay vale y pues solamente es buscarlos cuatro tenemos en este momento cuatro varitas de blaze lo que puedo hacer es ir avanzando por los pasillos otra vez alejarme un poco y esperar que al regresar encontremos más mobs y ya está más blaze y gg porque a es que si lo he pensado es que tengo una posición vale de resistencia al fuego sinceramente no la quiero usar no la quiero usar en en ir por un spawner de blazes quiero usarla en el momento que esté en peligro y a la mejor me estoy ahogando en lava a la mejor ahí sí papá y sería muy muy útil déjame ver este blaze voy a hacer que me estoy corriendo de ti hay no y viene un blaze y no llegó y zócatelas nada no no me dio nada ahí tenemos aquí tenemos más blaze vamos a hacerle un hoyo a éste a ver si si es que baja porque te pueden o sea me pueden seguir no no quiso ahora resulta que no me siguen y cuando no ocupo blazes o algo por el estilo me siguen me matan de todo ahora ocupo que me sigan loco ahora no encuentro mobs ah gracias hola no dame una varita traemos aquí una espada no no traemos aquí solo filo 3 y aspecto ignio oye no sé nice no sé si aspecto ignio uy casi le pego al pigman que lo mato y no hay problema solamente es uno eh lo que igual puedo hacer por aquí no mejor no le jugamos no le jugamos no le jugamos vamos a seguir buscando porque porque si porque prisa no traigo para nada de prisa 5 uy 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 esto está peligroso cuidado 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 que la serie se puede terminar en un segundo tal y como la primera vez que intenté esto La primera vez, a ver, ¿cuántos De aquí ¿Cuántos de ustedes Que están viendo Esta serie Vieron la primera edición Esta ya es, si me muero Se acaba la serie de segunda edición Porque en la primera morí La verdad que no logré Sobrevivir Hola mi amigo Seis, son doce ojos Hasta el momento Y si quiero hacer pociones, necesito llevarme más En la primera edición De si me muero se acaba la serie Morí gente, morí por culpa De un De un phantom Por un phantom morí Y desde entonces odio a los phantoms Ahora Pues la verdad que Voy en busca de un phantom Voy en busca de un phantom Quiero matarlo Quiero vengarme, quiero hacer una poción de caída lenta Con una poción de caída lenta Contra el dragón Esto Esto Va a estar bien Va a estar bien Yo dije que no iba a hacer esto Pero Que me estoy cansando ¡Ay Dios! ¡Nombre! ¡What the fuck, Luis! ¿Qué ¿Qué estabas pensando? Se pudo haber terminado la serie Se pudo haber terminado la serie Yo mismo piqué eso Para poderme acercar a los Blaze Y yo mismo caía en mi propia Trampa Por así llamarlo ¡Ay Dios! Me metí un buen susto ¿Eh? Me metí un buen susto No hay que volver a hacer eso No hay que volver a hacer eso No manches Respira 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 ¡Papá! ¡Dios mío! Vamos a alejarnos un poco Mejor Vamos a alejarnos un poco Esperar que haya Se de spawnee en mobs Y spawnee en Blaze Perfecto Vamos Bien Bien Y ahora Por aquí Por aquí Gente Ok Al momento que estéis subiendo este video Porque espero que este video Lo esté publicando En YouTube En la mañana Muy temprano Más al rato Van a tener otro video Gente Si es que vieron esto Cuando Lo recién lo subí Más tarde Tenerán otro video Que es de la serie Aprendiendo Minecraft Si viene una serie al canal Que se llama Aprendiendo Minecraft ¿Vale? Esta serie Va a tener Mucha constancia Vamos a estar Subiendo What the fuck Ay Es que ven todo atrás Dios mío Vamos a estar subiéndola Muy seguido Y van a ser Pues ahora sí Que la base principal Del canal Que son videos De cómo enseñar A la gente a jugar Eso es lo que vamos a estar viendo En estos días Por favor Espero que lo apoyen Demasiado Los videos Lo 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 peten Por así decirlo ¿No? Y Y lo disfruten Gente Lo disfruten ¡Wow! Puedo Puedo Sobrevivir Contra Cinco Blazes Pero yo iba Brincando El esqueleto Me agarra Un flechazo En el aire Y casi Me tira No 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 La que me acabo De salvar Ahí Chicos Chicos ¿Por qué digo chicos? No me gusta Aquí estás ¿Verdad cabrón? ¿Dónde estás? No Este lo mato Por Por orgullo ¡Wow! Traes una puntería buena ¿No? Baja Baja Sí Casi me matas Varias veces Nueve barras de blaze Vámonos Bueno La verdad que voy por las diez De una vez Dame barra de blaze Por favor No Ya se fue muy lejos Nueve son dieciocho Pero solo ocuparía Ocho son dieciséis Porque una la voy a ocupar Para la estantería Pero creo que tengo estantería Para hacer pociones Una por si las dudas Ya Nos vamos No ocupo más Traemos La verruga Traemos la verruga ¿No? Avaricioso el luch Avaricioso Vámonos gente Vámonos 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 Tenemos lo que necesitábamos Once barras de blaze Vamos a hacer los ojos Eh Por donde vine Aquí cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Por donde vine No tengo idea Sé que venía de ahí arriba Porque vi esta parte Eso es lo que sí sé Que viene de De aquella parte de arriba Tendría que buscar Las coordenadas En un video anterior Pero no hay problema Ahorita las busco Para llegar Eh De donde venimos Ahora Cuidado aquí Nada más Con What Cuidado aquí Nada más Con los Puercos Y los Joglings Eh Pues cualquier cosa Que me pueda tirar La lava Tened mucho cuidado Bloques en mano Todo el tiempo Atentos Nada más Sé que veníamos Por acá Ok Aquí Aguas Piglings Hoglings Todo esto Ok Si 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 Dios Son suicidas O que Bueno Uno de ellos Me puede dar Con su arco O sea Me escondo Del que me dan Un arco Vamos a tratar De ir Para arriba Hay muchos Hay muchos Hoglings Cuidadito También pueden salir De arriba Si Aquí Este Ajá Me puede dar Si también Ok Aquí subimos Ok Aquí ya no me puede dar Perfecto Cuidado eh Esto es pura habilidad Ahorita De aquí en adelante Pura habilidad Ok Hay que agarrar Bloques No traigo muchos Bloques Me voy a Esconder un Poquitín Aquí Y voy a Revisar las Coordinadas Estas son las Coordinadas De mi Portal No sé si me Aleje Mucho O no Dos stacks De bloques Que son las Que ocupo Aquí ya Pura cabeza Vamos a pensar Las cosas Bien Déjenme Voy Por las Coordinadas Del portal Listo Son Menos 144 Menos Uno Entonces Hay que Disminuir Esta Y Para donde Disminio Para acá Vale Para allá Y a la Y a la Derecha Aquí Aguas Bueno Esto es Comida Gratis LOL Se me viene Una parvada De estos Vámonos 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 No me Encerré GG Voy Eran Un Buen Me Me puede salvar Son Un chingo Son Como Doscientos Son Como Doscientos Son Como Doscientos Son Un buen Vámonos No No A Pelear Luis El maestro Del pvp Luis El maestro Del pvp Aquí tienes Un puercote Let's go Tenemos que Seguir Avanzando Para allá Es Menos Ciento Cuarenta Y algo Son Muchos Bloques Todavía Para allá Cuidado Cuidado Y debo Se los prometo Que debo ir Muy tranquilo Muy Muy Tranquilo Si vienen Tras de Mi Tengo que Voltear A hacerles Frente Si o Si Vamos Para acá Es que Ahora si No marqué Un camino Ni nada Por el Estilo Andaba Tan Concentrado Un gas Lo que Me faltaba ¿Dónde Vas? Dame Tu Carne Tu Lol Ah Un esqueleto Asusta Comemos La Soul Se Envalid Soul Se Nos Escondemos En estos Arboles Cuidado 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 Que hay esqueletos Nos hacemos De ellos Nos hacemos Aguas 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 Vámonos Tu 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 No me gusta Esto Bioma rojo Que tiene cosas Que no te deja Poner en el suelo Tiene cosas Que no te deja Poner cosas En el suelo Bien Ya la libramos Ahí Estas cosas Son muy malas Muy malas Cuidado Con cuidado Necesito tradear Más Enderpels Por si las dudas Así que ya Me veo Un hogling Y Ya estamos Suicidas Ahora Si ocupo Hoglings Para Tradear Con ellos Vamos a Tradear Con este Tranquilito Prisa No tengo Vale Así que Glowstone Me la llevo Vale Obsidiano Que más me va a Tradear Como Ya estamos Cerca Del portal Hacienda Llorante Arena De almas Tampoco Solo dame Enderpels Por favor No ocupo más Ocupo Enderpels ¿No? Enderpels Enderpels Es lo que necesito Mi amigo ¿No? Enderpels Te dije Enderpels Unas verdes No Unas verdes Que tienen Son unas bolitas Verdes ¿Hora? Velocidad De almas Falta que me den Netherite ¿Creen que me den? No me acuerdo Si te Tradeaba Uno de Netherite No Creo que no ¿Qué me diste? Ah Enderpels Bien Más ¿No tienes? Yo creo que ahí lo dejo Con el oro Ya no necesito A ver si que me persiga Aquel de allá Ven Vengan 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 Por mi Miren lo que hay ahí Chiquitines Tra bien Tra bien Tra bien Ustedes Vendan Porque hoy es su última Venta Gente Hoy es su última Venta De ustedes ¿Lo sabían? ¿Lo sabían que después de hoy Ya no van a poder vender nada? Pues bueno Yo soy Luch404 Me presento Y este es su último Día de vida Mis señores Piglins Porque ustedes son muy malos Hace rato sus compañeros Sus primos Allá Me metieron una corretiza Como entre 20 Y hoy Es su último día Creo que ya no necesito más Así que Adiós Vámonos 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 Debían Esos Listo Por aquí estamos Aquí debe ser ¿Qué coordenadas son? Nada más Un segundo 54 ¿Es para abajo? Menos 44 Menos 1 Es para acá abajo ¿En serio? Sí Vamos a salir en el portal Pensé que iba a ser para arriba Pensé que iba a ser para arriba Pero no Ya Lo encontramos Pues esto ya nomás queda Lebelear a lo mejor Un poquito Para conseguir arcos Yo creo Gente Yo me despido aquí Uff Nice 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 Yo me despido aquí Vamos a estar leveleando En este En el próximo capítulo Un poquito Ya Encargarnos del arco Y encargarnos de De que nos toque infinidad Para el motivo este De los ¿Cómo se llama? Para deshacer Las torres del nether También para podernos Deshacer Con Los Fantoms Los phantoms Nos van a empezar a atacar Y vamos a conseguir Membrana de phantom Yo soy Luis404 Nos vemos en otro capítulo No he muerto Hasta el día de hoy Todo vamos bien en la serie Viento en popa Cuídense mucho gente Les encargo el video de al rato Para que lo peten a likes Adiós 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 Adiós